¡Buenos días! ¡Buenas noches ya todos aquí con Santo Laguna! Vamos a ver aquí en modo carrera, echarle un tweet aquí muy rápido. Este es Herb Spanish y aquí estamos jugando con Santo Laguna y en la tabla estamos en el quinto lugar. Vamos a jugar contra el equipo de Atlas aquí en el Estadio Corona. Y para poner este tweet, vamos ya. Y todavía no llega nadie, pero vamos a ver, empezar. Empezamos con la plantilla, una formación de 3-4-1-2 porque está un poco lesionado este Abella. Y todavía no puede regresar, entonces jugando Araujo, Murillo y Villafaña acá atrás en la defensa. Armenteros y Cuero aquí como defensivos en el medio. Y Pizarro, Arroyo y Lozano aquí ofensivos atacando. Y luego ahí arriba el Giannini y también el Rodríguez. Es un equipo que yo creo que podemos ganar aquí en la Liga MX en la... ¿Qué estamos aquí? En la apertura. Por supuesto que sí, México apertura. El Club América está ganando aquí con 26 puntos y nosotros aquí con 18. 5 ganados, 3 empatados y 2 perdidos. No más, ambos echados como 9 goles y 3 contra. Entonces la defensa está muy bien, pero los... Ofensivamente, pues no tanto. Buenas Rosa, ¿qué tal? Aquí... Y ellos con el rojo y el negro, está bien. Sí, en vero. Ah, bueno. ¿Qué tal, hombre? Ahí dice Rosa García, ¿quién sabe? Está bien. Nunca se sabe en el YouTube o en la red. No se sabe. Bueno, aquí vamos en el Estadio Corona. Santo Laguna contra el equipo de Atlas. No, no, no soy de Torreón. Saludos, Mico Ángelo Gaming. Ahí te voy a dar un sub, Mico Ángelo. Necesitamos unos sponsors aquí. Unos carteles de corona ahí al lado. Ahí está, mira la liga BBA, pan comer, pero nada. Tifa, vamos. En la cuenta de mi hermano, está bien. ¿Y cómo te llamas? El héroe de todo el equipo, aquí está el Agustín Marchesin. Y ahí arriba Rodríguez y Janine y Pizarro, Lozano y Arroyo. Pues, lo robamos de los dos equipos. Y ahí está el Spanish. Ándale Miguel, buenas. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Y a jugar. Se ha dicho. Vamos atrás otra vez. En el medio, aquí. Armenteros. Está un poco viejito. Ándale, cuero. Cuero. No güero, pero cuero. Vamos. Rodríguez. Pizarro. Poquito de Pizarro. Sí, el santo de mi equipo favorito. Pero no soy de Torreón. Mi familia es de Chihuahua. Y yo aquí en los Estados Unidos. Ya mero, dijo el Urb Spanish. Ya mero. Al medio. Barraza Barragán. Con la pelota aquí. Ramírez. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Qué feo! ¿Qué pasó, Marchesin? Horrible jugada aquí. Atlas con el primer gol. Pero, ¿qué le pasó? Mira. ¡Oh! Pues mala suerte, mira. Como que le pegó a la espalda o algo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Marchesin! ¡Oh, un gol! ¡Uy! ¡Qué feo empezamos! ¡Ándele, cuero! ¡Uy! Se la robó muy fácil. El contragolpe de alas. Muy rápidamente. Para el medio otra vez. Barragán. ¡Solito! ¡Solo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! Ramírez otra vez. Buscando en el medio. ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué gol! ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad. Ok. Ahora calmados. Apenas empezamos el juego y ya. Nos están dando. ¡Ay! Perfecto. Aquí. Buscando. ¡El Giannini! ¡Cruzala! ¡Para el medio! Pero nada. Y... Ya me voy buscando el pizarro. Ahí en el medio. ¡El Rafa Marquez todavía jugando aquí! Como 54 años de edad. ¡Rafa! ¡Arroyo! ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Oh! Eso. ¡Horrible! ¿Qué estás haciendo? El Néstor. Vamos aquí otra vez. Buscando aquí la defensa. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! ¡Contra! ¡Vamos! El Giannini. Doblando aquí poquito. Para el medio. ¡Un lado! ¡Sórtensela! ¡No! ¡No! ¡Vaya! Falla con la pelota aquí en medio. ¡Burillo! ¡Alguien! ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? Nada. Mira. ¡Uy! ¿Y? ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? ¡Oh! ¡Barrasa! ¡Adiós! ¡Alguien el Duque! El Barrasa lesionado. Y a la banca. ¡Marchesin! Un pelotazo aquí. ¡Qué feo! ¡Vamos! ¡Villafaña! Buscando. Aquí. ¡Calmaduques! No nos están dando ninguna cosa aquí. ¡Ay! ¡Calmados aquí! ¡Rodríguez! Con nada. Se la quitaron como un bebecito. ¡Uy! ¡Giannini! Una oportunidad ahí para Giannini. Nada. Atlas atacando Robles. Buscando la pelota aquí. Pero Murillo. Fácilmente en la defensa. Armenteros. A un lado. ¡Ay! Pero las pases muy feas. Como el equipo no vino a jugar. ¿Quién sabe qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Bama! ¡Ay! Aquí estoy jugando muy horrible. Horrible, bro. ¡Ja, ja, 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 ja! Marchesin acá. Ahora ojo. Armenteros para el medio. Y aquí Pizarro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya viene Atlas? ¿Contragolpe o no? El árbitro con cuatro minutos que les dieron a Atlas. ¡Cruzando la pelota aquí! Y Villafaña, que quién sabe qué le está pasando. También lesionado. Y qué feo, horrible. Mitad de fútbol. ¿Qué pasó, Bama? ¿Qué pasó, bro? Tres tiros y dos a la puerta. Y nosotros con dos tiros, pero... Tenemos la mayoría de la posesión. ¿Ves? Mira, 55%. Pero no estamos haciendo ninguna cosa con la posesión. Jugando horrible. Y... Mira, Villafaña. ¿Quién sabe qué le está pasando? Dice que está herido. ¿A quién jugamos? Pues el Álvarez. Muy feo. El cuadro se vería bien, así. Jonathan Horasco, Izquierdo, Zarajo, Ventura, Villafaña, De Buen, Osvaldito, Pizarro, Arroyo, Furch, Jonathan Rodríguez. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Villafaña se va. Cristian Álvarez entra en el juego. Y a ver qué podemos hacer. Rafa Márquez, porque tiene como 100 años, ya se fue a la banca. Cansadito. J-Rod, sí. El legendario J-Rod. Acá van atacando Madueña. Madueña cruzando la pelota aquí. Calma, Dukes. Vamos. Muy bien. Perfecto. Posiblemente tenemos algo aquí. Lozano, Irving. Lozano. Para el medio. ¡Ay! Otra vez. Irving. Buscando a su hermano aquí. Cruzándola. ¡Para el medio! ¡Nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Buena jugada. No, pero... Algo. Vamos aquí otra vez. El Giannini. Buscando a alguien. ¡Oh! Se la quita muy fácilmente. Contragolpe de Atlas. Ahí vienen. Perfecto. Muy bien, Giannini. ¡Ay! Es que se la me está quitando. Súper fácil. ¡Pizarro! Buena defensa aquí. No nomás nos quedan 30 minutos. Nos dice de aquí. ¿Qué podemos hacer? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Juéguenla bien! ¡Vamos! ¡Oh! Jugando horrible aquí. Ahora no me voy a... Persigirnos a la pelota. Ahí vean. Álvarez. Madueña. Ahora no tienen que hacer nada. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Oh! Fea. Un foul allí. El pizarro es fuerte. That's right, mamá. Sí, es fuerte. ¡Ja, ja, ja, ja! Nosotros también tenemos que hacer unas sustituciones aquí. Armenteros. Mira, ya está casi muerto. ¿Qué vamos a hacer? De buen. Pero aquí... Como lo cambiamos aquí con pizarro. ¿Y quién más? No sé. ¿Qué hacer? ¿Ministrosa? Acá arriba. ¿No más por qué? ¿Por qué? Ahí van las sustituciones. Jiménez. Tiro libre que está haciendo 29 metros. ¡Ay! Al gol. Pero nada. No pudieron hacer ninguna cosita aquí. Bueno. Ahora. Nos quedan como 20 minutos para hacer algo. ¡Ay! Vamos. Cada cosa. ¡Puta madre! Ahora en medio. Y Atlas. Nomás tratando de quedarse con la pelota. Ahora presionar. Vamos a... Si podemos hacer una cosa aquí. Se la quitamos. ¡Muy bien! Pero... ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Iristrosa! Cortándola. No pudo... ¿Para atrás? Medio. Pizarro. Rodríguez. Cortando para el medio. ¡Tirándoselo! ¡Otra vez! ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? ¡Inistrosa! También el Rodríguez. Pero no pudo hacer ninguna cosa. Era la oportunidad y... Pues no. No pudimos hacer ninguna cosa. Otro lesionado aquí en este. Ándele. Quédese con la pelota. Muy bien. Vamos. De buen. De buen se la quitan. Y ahí viene el portero. Por favor. Vamos. Vamos. Ahora estamos con un poco de... Fuera de... De juego. Nomás... Para mover todos al frente. ¡Siete! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Nomás no queda cinco. ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Regresa! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! Va a un foul. Vamos. Rapidito. Atacando. El Inistrosa. Jugando aquí como... Delantero. Buscando algo. Cruzando la pelota aquí. ¡Ya! ¡No! No, no, no. Quédate aquí. ¡Oh! ¡Qué feo juego! ¡Ay! ¡Uno a cero! ¡Pern! Vemos aquí en la casa. En el Estadio Corona. Los aficionados. Todos enojados aquí. Aventando. Las botellas. ¡Ugh! Uno a cero. Pero mira. Casi todo igual. Cinco tiros. Para los dos equipos. Nomás que nosotros no... Pues dos. Al poste. Ni modo. Sí. Es lo que decimos. Ni modo. Ni modo. ¡Cruza fea! ¡Ay! Muy fea. Jugador lesionado. ¡Otro! El Jorge Villafaña. Cinco días. No va a poder jugar. Bueno. A ver. ¿Quién sigue? Todavía estamos en el quinto lugar. ¿Está bien? Venezuela quiere que sea el entrenador del equipo. No. Gracias. Vamos a hacer... Marchesin. Está jugando ahí con Argentina. ¿Verdad? Sí. Villafaña lo podemos... Sí. Va a regresar. ¡Qué bueno! Y... ¡Oh! ¡Abella! Va a regresar también. ¡Qué bueno! Ahora puedo jugar con... Cuatro atrás. Excelente trabajo. Vamos a ver aquí. Todos con Cs. Como en la escuela. Muchos... Con Cs. Marche, Villafaña... Molina y Pizarro. Ok. Marchesin, Villafaña, Molina y Pizarro. Ok. Bueno, vamos a escoger otra formación aquí. Entonces, como... No, esa está muy fea. Cuatro, dos, tres. Cuatro, una. Cuatro, una. No, no, no. No me gusta esa tampoco. Como algo así. Cuatro, dos, tres, una. ¿Sí? Y... Bueno, con este aquí. Este va a estar algún lugar acá. Y... Avella. Villafaña está bien también aquí. Puede jugar a la derecha, entonces. Compra chicharito. Oh, that would be awesome, ma'am. El chicharito on this team. Chicharito. Chicharito. Ah... Allá arriba... Lozano Arroyo. Bueno... ¿Quién jugamos aquí? ¿El Dávila o De Buen? No se puede, Bama. Le dan 13 millones de euros. Mínimo 13 millones. Ah... Bueno. Lozano. Arroyo. Pizarro lo jugamos aquí. ¿Sí? O aquí, mira. Y... Jugamos el Giannini aquí junto con el Rodríguez. ¿Sí? Pero lo jugamos así. Bueno. Nos quedamos así. Está bien. A ver quién tenemos aquí. Oh, Tijuana. Mi otro equipo favorito aquí. Los cholos. Los cholitos de Tijuana. Nosotros aquí, miren, el sexto lugar. Y... América con 26 puntos. Y nosotros con 18 todavía. Por supuesto que sí. No es horrible. No es horrible. Un poco difícil. Y vamos a ir a Tijuana. Y vamos a ir a Tijuana. Posiblemente podemos visitar a San Diego. Ir a Zoológico. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice, bro? O, Bama, mira. Yo tampoco puedo hacer esto. Andele That one was for you, Baba Here we are In the stadium Who knows how it's called The club Tijuana Los Cholitos De Tijuana Contra Santo Laguna A ver que podemos hacer en este juego Mejor compra Quintero Vale 3.9 Buena idea Hey Kalef Buenas, que tal No te vi Perdóname Los Cholitos Hola Kalef ¿Qué tal? ¿De dónde eres Kalef? A ver que podemos hacer ¿Y este quién es? ¿Quién es el güero de De Tijuana? ¿Quién sabe? El güerito de Tijuana A ver quién es Mámole aquí El Pérez El mei Juninho El de LA Galaxy Uy Que buena jugada aquí Para el cuero El equipo de Tijuana Ahí viene Moreno Moreno se Moreno se El rubio Oh, vamos Presiona aquí De Santos Presionando Los Cholitos Y ahí viene Pérez Afuera Buscando Una cruzada Pero En vez Encuentra Juninho Que sí puede jugar ¡Ay! Un tirazo Es Dario El güero Oh Gracias Sí Mira Dario ¿Cómo se dice Scripting En español? No sé No sé Cómo se dice Es Es scripting No sé I don't know Bro Buscando Rodríguez Para el contragolpe Pero no Contragolpe Aquí Cuero Buscando En el medio Jonathan Rodríguez Pero no Tienen Ningún Compañero Aquí Allá afuera Búscalo Lozano Solito Cruzando La pelota Aquí en el medio Nada Vamos Como que estamos Cansados O algo Una borrachera Allá En Tijuana ¿Qué está pasando Aquí? Cruzando la pelota Aquí Nada Nada Está bien Aquí Calmado Pizarro Pizarro Buscando espacio Lo encuentra Cuero Cuero Arroyo Ándale Arroyo Se la está quitando Muy fácil A todos No nomás Arroyo Perfecto Abella Abella Buscando Lozano Irving Irving Crúzala Ándele Pero no la puede Guiar Aquí Ya más o menos Jala Madrid Y nada más Bueno Está bien A Bama Le encanta Madrid Son entraros Por Piojo Andan modo Pizarro Cruzándola Otra vez Va Giannini Vamos Ya merito Ya merito Adiós Vama Hasta la vista Vámonos Que feo Cuando Será El de Mañana Que hora Aquí van Atacando El equipo De Tijuana Pero no pueden Hallar ninguna Cosita aquí Buena defensa De Santos Ay Hasta que Escapó El Juninho No le den Ningún Espacio No No Está bien Está bien Y me estás Hablando a mí Este ¿Cómo se llama este? Ándele Encuéntralo Muy bien Pizarro Aquí un poco Despacio Agárra Ándele Vamos Lozano Un pasito Y ya Hubiera empezado El contragolpe Pero no Acá El equipo De Tijuana La da muy Fácilmente Pizarro Aquí Lozano Buscando El pizarro Pero Fea Pase Horrible Vamos La misma Hora Lozano Acá Otra vez Buscándole En medio Pero Fea ¿Qué está Haciendo? ¿Quién sabe? Buscando El Giannini Volteando Ah Pero Están pegando Aquí El Giannini No puede Hacer ninguna Cosa Oh Buena Pasecita No, no Para el medio Otra vez Pizarro Rodríguez Tírala Oh Foul Penal Si era penal Si era penal O no Si es Es penal Vamos a ver Quien La va a tomar Pues el El Jonathan A la derecha A la izquierda Derecha A la izquierda Vamos a ver A la derecha Ándele ¿Qué? 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 Ándele Un bebecito Golazo Jonathan Rodríguez Ahora sí Dice Lerbs Que bueno Ahora sí Ya mero Al medio Tiempo Y con un gol Muy bien 1 a 0 Santo Laguna Contra Tijuana A ver A ver Cómo nos quedan Me gustaba La formación Esa Están jugando Muy bien Especialmente Pizarro El Giannini Con unas oportunidades También Ahora a ver Si podemos Hacer Segundo Gol Regresa No 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 Orrosco Orrosco Buscándole En medio No Qué bueno Buena jugada Aquí Y Escapando Buscando El contragolpe Ya Nini Pero Trato De Ay No pudo hacer Ninguna cosa Aquí el Giannini Acá en el medio Pizarro Buscando Giannini Patun Volteó Pero no pudo tirar La muy fuerte Como que Se le fue Defensa Vamos Tijuana atacando Acá Pérez Está suelto Pero no Sale por al lado Aquí cuero Aquí cuero Cuero Arroyo Arroyo Uy Pasecita para el medio Pero no Acá No Ok Cuero Pizarro Que ha jugado Un juego Excelente Excelente Y lozano Otra vez Oh pero lozano Oh Ay lozanito Oh Tengo que practicar Más Porque ahí Pude hacer un Movimiento de skill Y no Y no Y no lo hice Oh Otra fea Pase Otra vez Vamos Calmadeux Guys Está jugando Un poco feo Pero Giannini Quiere escapar Contragolpe Aquí Buscando el Gutiérrez Presión De santos Buscando Algo Vamos Si Lo buscaron Y lo encontraron Pudo escapar El Jonathan No Escapó El portero Y nosotros Que estamos Haciendo Tirándonos Por todas Las partes Estamos ganando Calmados Y aquí Atacando Oh Oh Ya mero Oh Ya merito Con el contragolpe Aquí vamos Juninho Otra vez Buscando Encuentra a Medina Pero Fácilmente Se la quitamos Pero Otra vez Se la La posesión Pues muy fea Aquí en Segundo tiempo Jugando Un poquito Horrible Ahí va el Pérez Buscando Cruzando la pelota Oh 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 Ya mero El güerito Aquí Pues Esa Tiene que Echarla Fue horrible Otra vez A Marchesin Hoy Ahora Vienen Tijuana Atacando Oh Buena jugada Otra vez Y ahora Ahora sí Vamos a tener Arroyo Arroyo No pudo Como que sí pudo Pero no pudo ¿Qué está haciendo Aquí otra vez? Y al último del juego Buscando Encuentra Murillo Cruzando la pelota Oh Marchesin Fácilmente Y le da Un Boom Ganamos Uno A cero Contra El equipo De Tijuana Los Cholitos Qué buena jugada Y el gol Un penal Bueno Y a ver Estatísticas Tres tiros Tres tiros A la puerta Pero mira La posesión Porcentaje De la posesión Nomás Cuarenta y seis Por ciento Pero Está bien Ganamos Segundo Segundo Tiempo Ahí Muy feo A ver ¿Quién está aquí Todavía? Hola Bueno A entrenar Otra vez Entrenar Y entrenar Uh Giannini Con una Ah Cabezazos Y voleas Ahora Oh mira Subimos Hasta el Tercero Lugar Con Veintiuno Veintiún Puntos Con esa Ganada Está América Tijuana Los Cholitos Y nosotros Santos Excelente Trabajo Perdimos Ese Juego Contra ¿Quién era? ¿Quién era? Toluca No Ni me acuerdo Oferta Oferta de cargo Oh no Sudáfrica No gracias Si mister No puedo negar Que no Consiga Atletarme A este Lugar Ah Giannini No mames No 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 Giannini Vas a tener Que ya te pagamos ¿Qué? ¿No te gustan Las cantinas De aquí ¿O qué? Tengo que regresar A Brasil No No Te vas a quedar Entonces vamos a jugar Aquí en el estadio Corona Contra el equipo De Tigres Que están En el quinto Lugar Nomás Un punto Detrás De nosotros Vamos Uy Rivales Santos Laguna Contra Tigres A ver Santos Laguna Contra Tigres Rivales Aquí estamos Estamos En el estadio Corona ¿Sí? Sí Fernando Palomo Y Mario Kempes Comentando en el juego Y nosotros Aquí UANLFC Los Tigres Club de fútbol Tigres Universidad Autónoma De nuevo León León Están en Monterrey También ¿Sí? Sí Ahí está El Orbs Fan Diciendo Vamos Vamos a ganar Este juego Y ya Sí Y a jugar El juego Se ha dicho Jiménez Con la pelota Buscando en el medio El dam Jiménez Otra vez Buscando Uy El delantero Uy Llamero Un golecito Tío Porque no quitas El canal Y juegas solo Mejor Oh Christian Para el medio No Ahí va Jonathan No No pudo hacer nada Una cruzada Dueñas Dueñas Buscando cruzar la pelota No No pudo hallarlo Muy bien Cuero Cuero buscando Giannini Pero no No hay un contragolpe Aquí Por el medio Buscando Pizarro Pizarro Otra vez Ahora otra vez En el medio Vamos Calmadito Cuero Sí Arroyo Ahora ves Michael Arroyo Cruzadita Aquí Para Giannini Pero no pudo hacer Ninguna cosa Ay Qué bueno Bueno Giannini Otra vez Ay Qué buena Movida De Jonathan Rodríguez Buscando Su compañero Oh Te gustó Esa Christian Pero te gustó Un golecito Aquí Para empezar El juego Quince minutos Quince minutos Va atacando El equipo Universitario Los Tigres Ahí vienen Atacando acá Murillo Cruzando la pelota Pero fácilmente El marchesin Pudo recoger Ay Qué fea pase ¿Qué estás haciendo? Uy Ahí viene Quiñones Quiñones Contra Villafaña Villafaña Se la quita Muy fácil Oh Córtala Ay Para el medio Pizarro Torres Torres Nilo Buscando a alguien En el medio Encuentra Quiñones Quiñones Buscando la cruzada Aquí Marchesin Con un dedito ¿Hubiera entrado o no? No, no No era tan peligrosa Como se vio Al principio Para afuera Ándele A ver ¿Quién la va a perseguir? Vamos Jonathan Un poco flojo Aquí ¿Qué está haciendo? Regresándola Aquí Abella Buscando en el medio Cuero Cuero Pizarro Que está jugando Un juego otra vez Excelente Buscando en el medio Lo busca Giannini Buscando Jonathan Pero no lo encuentra Pero Aquí va a ser una Giannini 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 ¡Gol! ¡Pum! Esa vez Sí fue El araujo Para mi amigo Cristian Dos goles Dos a cero Y los tigrecitos Enojaditos Todavía ni llegamos Al medio Tiempo Está dos a cero Santo Laguna No estábamos jugando muy bien Ofensivamente Ofensivamente Pero Ahora Está buscando la cruzada ¡Oh! ¡Marchesin! ¡Qué buena! Vamos Contragolpe ¿Por qué no? Buscando aquí Giannini No Vamos FIFA Giannini Con un poco de espacio Pero no como FIFA dijo No Contragolpe aquí No gracias Tres minutos Buscando aquí Villafaña Cruzando la pelota aquí Pero no pudo hallar A su compañero Era el Jonathan Rodríguez Todavía con la pelota Nosotros aquí Buscando Alguien Cuero Villafaña La cruza Giannini ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Qué fea jugada aquí! ¡Ay! Dos a cero Y uno de Nuestros juegos Mejor aquí ¿Sí? A ver cómo están Cuero jugando muy bien ¿Y todos? Están bien No tenemos que hacer ninguna sustitución Regresamos al juego Los Tigres De Nuevo León El Jürgen Dam Se sale Y Viene el Sosa ¡Ay! ¡Qué feo! ¿Qué estás haciendo? Buena jugada aquí Medio Perfecto Cuero Cuero Buscando Le encontrando Otra vez ¡Qué buena jugada! ¡Ah! Pero esa pasecita Se la roban Y Tigres Con la pelota aquí ¡Oh! Un foul ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Sí! ¡Sí! Luis Quiñones Con la tarjeta amarilla Robamos la pelota Y se enojó Y Inmediatamente Se fue Al piso ¡Uh! Quédate con la pelota aquí ¡No, no! ¡Pum! ¡No! Ahí vienen ¡Oh! ¡Contragolpe! Ahí viene el equipo De Nueva León ¡Oh! ¡La trató de cruzar! ¡Oh! Un gol Aquí Para los Tigres El contragolpe Y ahora Dos a uno ¡Oh! Marchesin No pudo hacer ninguna cosa Pues El André Pierre Guignac Guignac Con el gol Y ahora El Urb Spanish Un poco Pues no asustado Pero Les dice Les dice a los jugadores Que se calmen ¡Uy! Fea paz ¿Por qué estamos pasando Hasta allá? El FIFA Robándonos Otra vez ¡Ah! ¡Qué buena jugada Aquí Abella Calma Diux No tenemos que hacer Ninguna cosa Estamos ganando Aquí Ninguna presión Buena jugada Acá Vía faña ¡Ay! ¡Qué fea jugada Otra vez Aquí Vamos Vía faña Calmados Jugamos Para el contragolpe Y ya Está bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí viene Fernández! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Solo 20 minutos Le están jugando Este partido Buena jugada Aquí otra vez ¡Rodríguez! Buscando Irving Lozano El Irving Se la roba Muy fácil ¡Vale! ¡Offside! ¡Qué bueno! Araujo Abella Otra vez Araujo Buscando en el medio ¡Qué bueno! Si lo encontró Otra vez Pasecita Buenas jugadas Aquí Villafaña Buscando Arroyo Lo encuentra ¡Oh! ¡Taco! ¡Oh! Ya merita Otro gol Lozano ¿Qué hizo el portero? ¡No! Buena jugada El portero Lozano Aquí vamos Michael Arroyo Pero la va a pasar La regresa Michael Arroyo La cruza Al otro lado No encuentra Ninguna persona Poquito de presión Para que no Contra golpe Porque ahí vienen Porque ahí vienen Los tigres Con la contra Contra golpe Vamos muchachos ¡Ay! Buena defensa Ya Ándele Cuero Buena jugada ¿Estamos Offside Aquí otra vez ¿O no? Giannini Con la presión ¡Oh! ¿Un foul Allí? ¿Qué sí? ¿Nada? Ya menos Acaba el juego Unos tres Tres Cuatro minutos Depende Si Ponen Tiempo Extra Aquí ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡Sosa! ¡El medio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Como Nos quedan Como un muñeco Pero Ya el tiempo En puro slow motion ¡Ah! ¡Cara! ¡Marchecín! ¡Con el puñetazo! ¡Cruzándolo otra vez! ¡Ay! ¡Pásala! ¡Cruzala! ¡Ay! ¿Qué estamos haciendo? ¡Ay! ¡Otra salvada Por el marchecín! ¡Oh my goodness! ¡Mira! ¡Oh! ¿Llamaron un gol? ¡Oh! Marchecín con el puñetazo Ahora para el medio ¡Agárrala! ¡Qué bueno! ¡Dos a una! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Santo Laguna! Les ganamos A los Tigres De Nueva León Ya veron el segundo tiempo Pero no Mira Marchecín Marchecín Y al último ¡Shh! Esta Esta era Mira Pura suerte Y ya Merito Un gol ahí ¡Muy! ¡Muy! ¡Jijiji! ¡Jijiji! Pues ¿Cómo que no? Mira Pero todavía tienen 32 puntos ¡Ay! Con 24 puntos En segundo lugar ahora Empatados con Monterrey A ver A ver Pero América Con 32 Bueno Hacemos aquí Un entrenamiento Y aquí Quedamos A ver ¿Quién sigue? A ver Oh Un juego aquí En un miércoles Contra Toluca Bueno Aquí nos quedamos Adiós Hasta la vista Amigos ¡Ay nos vemos!